Mía, baila. Mía, baila. Ah, no quiero, que no quiero bailar. Mía, baila. Mía, baila. Eso, eso. Cuarta, cuarta. Cuarta. Díganle adiós al conejito, díganle adiós, el conejito ya se va de vacaciones, se va a ir de vacaciones, uno piensa de dónde se va a ir y allá va a descansar y va a venir hasta cuando vayamos a la escuela. Díganle adiós, adiós, adiós.